¡Vamos! ...especificado con Asani en Lima. Desde la emoción hasta la certeza de la narración de Daniel Elueni durante todo el partido y en el remate mismo. Para tratar de resumir y de explicar lo que ha sido un partido, como dijimos, altamente emotivo por la carga que ha tenido, incluso después del 12-0 en el choque de ida. La situación era compleja para Universitario desde todo punto de vista. No solo por el Serie 2 con el que comenzaba hoy la revancha, sino también por los varios problemas de los cuales ya les había hablado Ariel antes del partido. Con problemas económicos, con la salida de varios de sus futbolistas principales. Y empezó a jugarlo. Y empezó a ganarlo.